En el garaje acero alemán, en la muñeca precisión suiza, en los pies cuero italiano, en el cuello seda japonesa y en tu radio el especialista, con Manel Ruiz, en bandeja de plata, un programa de Vicente Martín Abreu, emitiendo desde 7.7 Radio, martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde. Check, check, one, two, one, two, uno, dos y tres. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar, como la puedes amar, tan tranquilamente, yo no puedo comprender, como se pueden querer, dos mujeres a la vez, y uno es tan loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos, aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, cómoda, son locos. Por si no quedará claro, por si no quedará patente, hoy Manel Ruiz, el especialista, les quiere hablar de un disco muy especial. Un disco que nació de una obsesión. Cuenta la historia que, allá por los 80, alguien le regaló a Fernando Trueba un disco de Latin Jazz. Concretamente, un disco de Paquito de Rivera. De aquel regalo nació una obsesión. Una obsesión que, inicialmente, Fernando Trueba, plasmaría al final de la película Too Match, con un concierto en el que reuniría a un máximo de músicos latinos, afincados la mayoría en Miami o Nueva York. De aquel final de la película nacería una idea, de aquel final de la película crecería una obsesión. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cel, amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra, es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. De aquella obsesión germinaría la idea, la idea de Calle 54, un documental o un musical realizado por Fernando Trueba, dirigido por él mismo, que llegó a ser galardonado con un Goya al mejor sonido. Y cuentan que durante el montaje de ese documental o película, Gran Wyoming insistiría a Fernando Trueba para que conociera a El Figala. Recuerdo cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida y yo, hoy tu nombre se me olvidó. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás, ni me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre las sombras escondidas, y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé, a mi que nada se me olvidó. Y llegó el momento en el que Fernando Trueba conoció a El Figala, justo en el momento en el que se estaba realizando el montaje de calle 54, y se lo mostraron a Diego El Figala. Y él confesaría haber quedado prendado de un tema y de un momento. Quedaría prendado por la interpretación de Lágrimas Negras, por el dúo de Bebo Valdés y el bajista Cachao. Ese momento de sinceridad entre El Figala y Fernando Trueba daría luz a una nueva idea, fusionar el piano de Bebo Valdés, con la voz del flamenco El Figala. De ahí surgiría un disco que vería la luz en el año 2003. Un disco que daría un giro a lo que entendemos como el flamenco y lo que entendemos como música cubana. ¡Suscríbete! 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 que se comenzaría a grabar en abril del 2002. Un disco que se grabaría entre Madrid, Nueva York y Miami. Un disco que vería la luz gracias a la producción de Fernando Trueba y Javier Limón. Un disco que podríamos calificar como un disco de boleros. Un disco en el que se mezcla lo cubano, lo flamenco, la copla e incluso un tango. Me dejó sepultar la pena y alegría que te doy me diste y esa joya que ahora pa' otro lucirá bien pagó. Si tú eres la bien pagó. ¿Por qué tu beso compré y a mí me subiste mujer? Bien pagó, bien pagó, bien pagó fuiste mujer. 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 Un disco que terminaría por ver la luz en el año 2003. Un disco que inicialmente solamente se publicaría en el panorama nacional, pero debido a su repercusión, tanto en público como en prensa, terminó por ser publicado internacionalmente, llegando a ser presentado en Miami. Pudiendo afirmar que mayor parte del público que estaba allí presente era público cubano. Y cuidado porque eso supuso todo un reto para el cigala. Un flamenco abordando temas cubanos, acompañado de un cubano, acompañado de un gran clásico del piano. Bien pagó, bien pagó, bien pagó, bien pagó fuiste mujer. Acompañado por Bebo Valdés. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. Que seguimos. He besado otros labios buscando nuevas cidades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo Y no olvidar la mente vivirá a mí Deberíamos de tener presente un par de detalles Estamos hablando de dos culturas totalmente ajenas Estamos hablando de un gitano muy gitano Un gitano muy flamenco Y estamos hablando de un artista estudiado en la música clásica Estudiado en el piano Como es, como era Bebo Valdés En su momento director artístico de la orquesta tropicana Que en su momento por amor abandonó Cuba para trasladarse a Estocolmo Estamos hablando de un hombre de 84 años y de su piano Estamos hablando de un De un Diego el cigala en aquel momento con 34 años Estamos hablando de un flamenco Estamos hablando de un gitano como el cigala Que en su momento incluso Ya no tan solo se atrevió a recomponer o a recrear sonidos cubanos Como es el son A atreverse con boleros Pero solo consiguen hacerme Sino con cierto temor E incluso con cierto respeto A acercarse A un tema en portugués Yo sé que voy a tomar Cuidado con el parafraseo de Caetano Veloso Yo sé que voy a tomar Por toda mi vida Voy a tomar En cada despedida Voy a tomar Desesperadamente Yo sé que voy a tomar Y en cada despedida Yo me lo será Para ti Dice Que yo sé que voy a tomar Por toda mi vida Yo sé que voy a llorar A cada ausencia tuya voy a llorar Mas cada volta tuya vas de pagar Aunque esta ausencia tuya me causó Yo sé que voy a sufrir La eterna aventura de vivir A esperarle a vivir a la lota Por toda mi vida Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Talvez um dos detalhes Mais importantes A tener em conta Sobre este disco É o sencillo de sua produção E a la vez O limpo em seu sonido Tres pilares fundamentais Uma voz Um piano E umas ideias muito claras De que se venia a gravar Em estudia Porque lágrimas negras Nació a partir do momento Em que Diego Elzigala Viu por primeira vez Um montagem prematuro De calle 54 Um montagem Em que se deixou Penetrar e influir Por a interpretação De Bebo Valdés Ao piano E de Cachao Ao baixo Interpretando Lágrimas negras E ao que tu Me has deseado En el abandono E ao que tu Has muerto Mis ilusiones Em vez De maldecirte con justo en cono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tu sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y cuidado, porque ese es nada más ni nada menos que Paquito de Rivera. Según la historia, el que provocó el enamoramiento de Fernando Trueba por el Latin Jazz. El que fundaría la primera semilla, o las bases, para que Fernando Trueba acabara por realizar Calle 54. Y debo de insistir, Calle 54 fue el punto seminal en que nacería el disco Lágrimas Negras. Si por regla general procuro o intento convencerles para que apuesten por el formato en vinilo, en esta ocasión les sugiero que hagan una búsqueda exacerbada de una edición especial que se llevó a cabo en el formato de CD acompañado con un DVD, con la filmación de uno de los conciertos en vivo que se realizó presentando el disco Lágrimas Negras de Bebo y El Cigala. La grabación en directo en un marco incomparable. Todo realizado en Mallorca con la realización de Fernando Trueba. Y cuidado, porque en mil ocasiones se ha procurado o intentado fusionar el jazz con el flamenco, y en muy pocas ocasiones se ha conseguido, porque en mil ocasiones se intentó, pero nunca llegó a ver la luz en la forma o manera que debería de haber sido. Y es en esta ocasión cuando se fusiona el latin jazz, el flamenco y las esencias cubanas. Si alguien le quiere poner una etiqueta, podríamos decir que es un disco de boleros. Si alguien le quiere poner una etiqueta, podríamos afirmar que es un disco de corazones desgarrados. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, si oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel, que no podemos recordar. Pero que se sepa, que quede claro, que siempre de los corazones rotos se pueden hacer nuevos amores. Que dicen, que de los desechos de otras historias, crecen nuevos matojos. Que de entre los matojos y de los desechos, crecen las mejores flores. Y con esto y un bizcocho, si me lo permiten, un servidor de ustedes les despide. Dejándoles en la voz y compañía de Vicente Martín Abreu. Dejándoles en bandeja de plata. Dejándoles en bandeja de plata.